Oh, Dios mío. ¿Qué? Es de Lena, está en apuros. ¿Dónde estabas? ¿Qué haces tú aquí? ¿Estuviste anoche con este cabrón? Por favor, cálmate, ¿de acuerdo? Escúchame, escúchame. Ana ha estado Merro, y Lena está sola con las niñas. Nos vamos a verlas. Señor Myers, Nueva York está esperando. Ana. Debemos ir, Chris. Ana. Señor Myers, Nueva York, perderemos la conexión. Están masacrando a hombres armenios en sus pueblos. Luego obligan a sus mujeres e hijos a adentrarse en el desierto para asesinarlos. ¡Envía eso!